Vamos a ver los pantallazos, vamos a verlos juntos, por favor, mira. Esto ya va por la denuncia que ha hecho. Materia, violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sumilla, denuncia por maltrato físico y psicológico. Víctima, uy, ahora pasó de verdugo a víctima. Pero no entiendo, es materia, violencia contra la mujer, y de ahí la víctima es Cueva Bravo, Cristian, pero ¿cómo que violencia contra la mujer? Cristian Alberto Cueva Bravo es la víctima de maltrato físico y psicológico por parte de Mayra. ¿Será María y se han confundido o es Mayra? Mayra. Mayra Pamela López Solorzano. O sea, se volteó la tortilla. Ahora Cueva es la que denuncia a Pamela porque ella es pegalona. Y la López es la victimaria. Así de rápido cambia todo, súbitamente. Eso estaba asesorado. Fundamento del hecho, mira lo que dice ella. Dice, en el departamento de la libertad, mi todavía esposa, me hizo problemas y quiso iniciar una discusión. ¿Me hizo problemas por qué? Me hizo problemas igual a, me encontró con otra mujer. Transferencias. Entonces la loca es ella, ¿no? Claro, yo te culpo a ti por tu reacción a tu mala acción. Claro. ¿No? Manipulación básico uno. Entonces dice, quiso iniciar una discusión, sin embargo, el que es San Pacífico, lo acabamos de ver en la cancha, ¿no? Dice, sin embargo, para evitar inconvenientes con ella, opoté por alejarme y salir del departamento, tomando el ascensor para irme a la calle, a casa de mis señores padres, para poder ir a descansar tranquilos. Será sinvergüenza, oye, será sinvergüenza. ¿Por qué recién lo haces? Esto fue en febrero. Lo tuyo no tiene nombre. Dice, sin embargo, la denunciada me siguió al ascensor y se metió al mismo, gritándome, insultándome. Yo te vi, bueno, hemos visto, sí, una mala reacción, pero imagínate, puedes encontrar los mensajes de Tico La Amante cuando te han prometido por todos los flancos que no te van a fallar encontrarte con eso, ¿no? Y dice, y la denunciada me jaloneaba, bueno, agradece que no te dejó pelón, porque la verdad que cualquiera que te encuentre así, hay atenuante por emoción violenta ahí, cuando una persona descubre infragante una infidelidad. Imagínate, pues, que ella, que no es precisamente la persona más paciente ni de mejores reacciones, se va a encontrar ahí. Me gustaría saber qué pasaría si hoy por hoy Cueva se encuentra con un mensaje de Pamela Franco. No le va a importar. No le va a importar. Ella sabe, ella, que el auto se pachamanqueaba con el Cristian Dominguez, el otro ahí, con el chifa. Pero el Cristian Dominguez era su marido. Ya por eso, pues, pero también estaba con Cueva. A ellos no les importa, Rodrigo. Es dame mientras que te doy. No sé si es. El chifa, el chifa. Claro. Ah, ya, bueno. De cero, no creas que es como, ah, qué pareja no hay. Hasta que pude salir del mismo. Fue tal mi mala suerte que la denunciada me siguió hasta... Mira, que fue tal su mala suerte que la denunciada lo siguió hasta la recepción. Dice, y estando ahí de espaldas, me agredió con fuertes golpes que me afectaron en el rostro, causando burlas entre mis amistades. ¡Ay! ¡Le tiró un bulli! ¡Pochito! ¡Ay, el camerino! ¡Le comieron la lonchera! ¡Le comieron la lonchera! ¡Ay, la burla! ¡Pobre Chito! ¡Ay, tremendo pendejo! Mira lo que le decían, mira lo que le decían sus amigas. El cual me decían, tu esposa te golpeó. ¡Ay, saco largo! ¿Y sabes lo que le decían a él? Tu esposo te cuernió, ¿no? Eso no te acuerdas, ¿no? Y dice, saco largo. ¡Ay, saco largo! ¡Ay, pobrecito! Le dicen saco largo. ¡Ay, cómo se va a recuperar de él! ¡Ay, terapia, terapia! Te dejas pegar, lo cual sinceramente me perjudicó psicológicamente. ¡Ay! Los maltratos sufridos por mi persona no solo es en el plano familiar, sino también he sido de conocimiento público nacional, en donde pretenden verme como el... ¿Qué más dice? ¿Qué otro disparate dice? ¿Cómo pretenden verme como él? Y me quedé ahí. No me dejaron ver que seguía. ¿Cómo nos vamos a quedar con esta curiosidad en el comunicado? ¿Me puede pasar? Por favor. ¿Yo lo tengo aquí? ¿En dónde, hijita? No, no me atará antes. No. ¿Dónde está? A ver, en donde pueden verme como él. Ah, me tengo que comer el monitor, entonces. Voy a acercarme, ¿ya? Un ratito. Ya. ¿No me puede traer una hoja impresa, hijita? ¡Oh, se gasta la tinta rodea ahora! ¡Ay, ya! Además es bastante, dice. ¿Dónde está, además? ¿Dónde está todo esto? ¿Dónde pretenden verme? ¿A dónde lo encuentro? A ver, dime. Al último. Que somos la señora Juárez. Mi estado emocional, lo que puede ser soslayado por vuestro despacho. Los maltratos sufriendo a mi persona no son en ese plano familiar, sino que también he sido de conocimiento nacional, donde pretenden verme como él. Y necesito que siga esa hoja. ¿Me están poniendo lo mismo? No hay nada más. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos con la curiosidad de la información. Ese es lo más importante. Nos quedamos con la duda. Ese es lo más importante. Bueno, seguimos entonces. Es aceptable. Como culpable, cuando soy víctima de todo esto, como pueden apreciar en el video, soy yo quien sufre agresiones físicas. Ahí dice, vuestro despacho debe tener en cuenta... Vuestro despacho debe tener en cuenta que toda persona tiene el derecho a la paz. Sí, tu mujer también. Y no vivir con la constante tortura de tus mentiras. Cínico serial. Y acá dice, a la tranquilidad y a gozar. Tú te la has pasado de gozador, pero haciéndole a tu mujer misa de cuerpo presente. Tú ya habías matado el matrimonio. Y dice ahí, y a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de sus vidas. Este es un sinvergüenza, caradura, cínico, de verdad. Tiene vergüenza, literalmente. Gracias por la entrevista que nos has dado, pero eso no te quita nuestra opinión. Y dice ahí, es en el ejercicio, dice, ¿qué habrá pensado? Les declaro y van a remar para mi lado. No, no. No, qué ocurrencia las tuyas. Y dice ahí, ese ejercicio que debo decidir cómo deseo vivir y gozar de la protección. Dice ahí, uy, de verdad que estoy conmovido. No puedo continuar. No, tranquilo. ¿Me ayudas? Tranquilo. ¿Me ayudas con lo que sigue? Tranquilo, ahí te doy agüita de azar. No es aceptable, no es con ningún punto de vista que mi persona sea víctima de tantos crueles y agraviantes, dice, por parte de la defensa. Ahora va a denunciar a todo el estadio que lo gritó, porque le van a decir, me gritaron en el estadio. Cuando pensábamos que lo habías visto todo, llega a la carta de cueva en donde se pinta como la víctima del engaño que le hizo a su familia. ¿Cómo lo llamamos a eso? Teatro, teatrero, showero. Showcero. Showcero. Showero. ¿Cómo que es showero? ¿No es showcero? Showero. Oye, guaruero, escúchame, se pasó de verdad. Pero ese está asesorado. Él de la nada se despertó. Pero ¿quién te asesora? Mal asesorar. Debe asesorar el mismo que redacta las cartas de Cienciano, donde dice, definitivo, se va, definitivamente. Después ya nos arrepentimos. Y vamos a hacer que él pague y cumpla con sus hijos. Y después le mandan para que ayude. Dije, no, nosotros no tenemos nada que ver. Me muero con Cienciano. Bueno, Pamela López, visto lo que estamos viendo todos, alista misil, apunta objetivo y dispara. Hay gente que por más que intente fingir que es buena persona, las moscas que la rodean delatan los miércoles. Que es, me ha encantado. Y eso aplica para varias. Ten cuidado, Pamela, que mira como se está rodeando. ¿Cuál es su dirección para repostear eso? Ha puesto una mosca. Pero que tenga cuidado ella con quien se está rodeando. Ojo. Sí, buena, de verdad. Sí, buena, pero que también se etiquete ella misma. Que también se arrobe, dice. Arrobe, sí. Arroba, Pamela. Sí, bueno.